... Como sabéis, nos hemos juntado aquí personas relacionadas con Nascapena... ...y con la lucha de los pueblos libres... ...para denunciar una vez más la actitud represora e imperialista del Estado español. Una actitud que queremos denunciar este 12 de octubre... ...como día simbólico y grande que es precisamente de ese Estado español... ...y que ellos celebran con tanto orgullo... ...y que para muchos pueblos del mundo ha supuesto un genocidio y una ruina. Queremos recordar no solamente la actitud con los pueblos originarios de Latinoamérica... ...hace siglos, sino también como continua como miembro de la OTAN... ...el Estado español, oprimiendo a otros pueblos... ...como pueden ser Irak o Siria o como miembro activo de la OTAN. En este sentido, como sabéis, Nascapena va a ser juzgado próximamente... ...no solamente Nascapena como colectivo, sino también Nascapena y el Cartruque. Para estos colectivos el Estado español pide la ilegalización... ...pero además pide para cinco compañeros y compañeras seis años de cárcel. Se han celebrado varios juicios populares en diferentes puntos de Euskal Herria... ...y también a nivel internacional. La sentencia ha sido clara y firme. El Estado español es culpable, culpable de oprimir a personas y pueblos... ...y culpable de oprimir o de conculcar derechos personales... ...y también los derechos colectivos de los pueblos. En este sentido, queremos hacer un llamamiento a la marcha de los pueblos libres... ...que queremos celebrar en Iruña este 12 de octubre... ...precisamente para denunciar esta actitud imperialista y opresora del Estado español... ...pero también para reivindicar nuestro derecho de personas libres en pueblos libres. Queremos vivir de esta manera y esto es lo que queremos reivindicar en este día. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en Antoniuti... ...y luego continuará ya de manera festiva en Aldesarra de Iruña... ...con la colaboración de bares, peñas y diferentes colectivos y grupos musicales. Por tanto, invitamos a la ciudadanía a que se sume a esta marcha... ...para seguir juzgando la actitud del Estado español... ...y también para reivindicar ese derecho que tenemos como personas y como pueblo... ...a vivir en libertad. También queríamos aprovecharnos y denunciar en estos momentos... ...la actitud del Estado español respecto al pueblo saharaui... ...que durante todos estos años, más bien por omisión, lo ha abandonado a su suerte... ...y en concreto con la situación que está sufriendo Asana... ...que está viviendo con nosotros, como sabéis, que tiene una situación difícil... ...y que su expulsión del Estado español supondría inmediatamente... ...el riesgo de tortura y encarcelamiento con el régimen opresor también de Marruecos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!